La historia de la humanidad nos ha demostrado que la sociedad que dialoga supera dificultades. Hoy, desde la Secretaría de Educación Departamental, queremos enviar un mensaje a la comunidad educativa, a los estudiantes, padres de familia, comunidad en general, acerca de las dificultades que se ha venido afrontando con la ejecución del contrato 641 del programa de alimentación escolar. Dificultades que desde el primer día, bajo liderazgo del señor gobernador Renzo Martínez y esa secretaría, hemos venido tratando de superar y mejorar las condiciones, tanto de prestación de servicio como el trato digno a las manipuladoras, así como el mejoramiento de las condiciones de la entrega de los insumos. Queremos indicarles que estamos adelantando importantes reuniones con el operador, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, en aras de que este contrato cumpla con el objeto para el cual fue creado. A los padres de familia y estudiantes, queremos invitarlos para que los niños y niñas mantengan la presencia y la asistencia a las instituciones educativas, que es su lugar natural. Mientras que desde la Secretaría de Educación, seguimos adelantando las gestiones necesarias para superar las dificultades que se vienen presentando. Al operador le vamos a exigir el cumplimiento de lo que está pactado y lo que está contratado, porque para eso es esta inversión que se hace, para mejorar la calidad de vida y el trato digno a nuestros estudiantes.